Este lunes por fin fue nombrada por López Obrador como la nueva titular de la CEP Leticia Ramírez Amaya, quien actualmente se desempeñaba como responsable de atención ciudadana del gobierno de México. Es decir, que la nueva titular de la CEP Leticia Ramírez pasa de atender quejas ciudadanas a manejar la educación, uno de los presupuestos más grandes de este país. Tras el nombramiento, en redes sociales comenzaron a exhibir la poca experiencia en educación que tiene Leticia. Y es que, de acuerdo con su historial, es profesora de educación primaria desde 1984, pero al menos en 20 años, no se ha desempeñado como tal.